El país de júbilo. Tenemos varios días de júbilo porque regresamos triunfante de los Juegos Olímpicos. Hoy fue recibida la delegación atlética que fue a los Juegos Olímpicos. Entre ellos, Marilady Paulino, quien encabeza a esos atletas por ser la más destacada que ganó dos medallas de oro. El país la ha recibido con orgullo, con fiesta, con alegría, porque ella es un ejemplo para nuestra juventud. Si tiene ahí imágenes de apoyo, señor director, por favor ponerme el recibimiento. Ahí tienen ustedes de la forma que se ha recibido a Marilady y a los atletas. A los que ganaron y a los que no ganaron también, porque todos son héroes, son héroes dominicanos que han paseado nuestro país por el mundo. El mundo se ha enterado de lo que pasó con nuestros atletas. Ahí tienen a Marilady, quien es la manotoria, naturalmente. Ahí tienen ustedes el recibimiento muy alegre que se les ha dado a nuestros atletas. Esta noche llegan los peloteros, ya llegaron las reinas del Caribe, que no ganaron, pero hicieron un papel digno. Bueno, quedaron en un quinto lugar, quedaron en un quinto lugar y con las potencias que habían ahí, por ejemplo, Estados Unidos, Brasil, ellas le ganaron a Japón, que Japón es una potencia. O sea que las reinas no deben sentirse mal, las reinas son las reinas y hay que recibirla con algarabía y darle todo el apoyo. Ya Marilady comienza ya, después de esta celebración, a prepararse, o sea, no hay vacaciones. A prepararse porque vienen unos juegos, creo que centroamericanos, por ahí, un campeonato mundial, que ya va a participar y van a participar los ganadores de medallas. Todos los atletas que fueron para las olimpiadas van a participar en esos juegos. Así que no tienen descanso. Es un ejemplo para nuestra juventud, un ejemplo para que en vez de teteo, en vez de teteo y juca, los jóvenes abracen el deporte, que se abraza el deporte. Ahí tienen ustedes a Bonat también, sacaría a Bonat subiendo a la celebración, subiendo al recibimiento que se le ha dado a estos jóvenes muy merecido, muy merecido. Nosotros aplaudimos, aplaudimos este recibimiento que se le ha dado, se le ha apoyado a estos jóvenes, se le ha apoyado como debe apoyarse, porque los impuestos que nosotros pagamos para eso es, para actos como ese, que se premie a la juventud con recursos para que no se vayan a la calle, para que no se vayan a la calle. Miren cómo están esos jóvenes orgullosos, orgullosos ahí de haber paseado nuestro país por playas extranjeras, por el mundo, porque el mundo vio la hazaña de esta jovencita. Entra aquí, por favor. Nosotros nos sentimos muy orgullosos y esta noche nos sentimos muy orgullosos de ello, honrados, por no decir orgullosos. Esos jóvenes han puesto el país en alto, no solamente, no solamente los que ganaron, sino todos los que compitieron, todos los que compitieron, porque no todos podían ganar. Estamos luchando con potencia, potencia que reciben mucho apoyo del gobierno, como Estados Unidos, Francia y otros países europeos que le dan mucho apoyo. Por ejemplo, nosotros tuvimos por encima de casi todos los países latinoamericanos, nosotros fuimos los segundos en Latinoamérica. México estuvo por debajo de nosotros, Argentina estuvo por debajo de nosotros, que son potencias grandes. México es un país con más de 100 millones de habitantes, unos 120 millones de habitantes, y miren, quedó por debajo de nosotros. ¿Por qué? Porque nuestros atletas son buenos y fueron motivados. Antes, ellos mismos dicen que antes, que antes, para irse, a veces el día antes, no estaban los fondos para irse. Imagínense, entrenando en lugares no adecuados, cogiendo carritos, ahora no. Ahora se está haciendo lo que debe de hacerse. Ojalá, ojalá y el apoyo siga, que no sea para los políticos figurear, que ya vi muchos políticos cogiendo cámaras y tomándose fotos y discursiando. Ya vi muchos de ellos. Ojalá y no sea para eso. Ojalá sea para que nuestros atletas vayan bien preparados.